Varias son las denuncias de la recurrencia de atracos próximo a los terrenos baldíos en la carretera San Francisco de Macorís-Nagua, próximo a Guiza. Residentes en la zona denuncian el estado de incertidumbre e inseguridad que padece, por lo que solicitan a las autoridades competentes cumplir con su rol. Todo el tiempo, primo, eso es atracado, atracado, ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Ahí tiene que tener, tiene que poder buscar una cuerda ahí a la sirena, porque eso es un atraco, por ahí no hay quien pase, por ahí no hay quien cruza. ¿Qué pasa en ese solar que hace? Cada vez que pasa por ahí uno, están los atracadores esperando a uno ahí para atacarlo. Eso tengo para decirles, que le busquen una vuelta a eso a ver que lo que pasa, porque uno no puede cruzar por ahí. Muchachos, pero aquí estamos nosotros locos, por eso lo limpian ahí una cosa o la otra. En estos días venía la hija mía de la sirena como a las seis y media y salió de ahí un tipo con un machete en la mano y cruzó la pista y se metió a lo de Miguel. ¿Qué le quitó? Nada le quitó nada por sospechoso, con el correo puesto para atrás, tatuaje, donde quiere y todo eso. También matan a uno sin saber nada, a uno ni nada ni nada y tiene que obligar a pasar a uno por ahí, por ahí. ¿Hacenlo todo? De todo mi hija, de día, de día, porque uno espera en la noche ahí, si no es el día todo. ¿Qué ha pasado ahí de todo? Ahí pasa de todo, todos los días, atracos, si atracan a la gente, que vienen de la sirena, les quitan la funda, todo eso. ¿Qué le pedimos a las autoridades? A ellos que por favor hagan algo ahí, porque no podemos vivir así. La gente no puede ir a la sirena de noche porque lo atracan ahí en ese pedacito. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.